¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estábamos viendo como había combate en la placa, había un montón de explosiones, de tiros y demás Así que vamos a ver, vamos a ver, me preguntan por aquí si sale la viagra No, no sale, no sale, eh, la estuve, eh, o sea, es que lo comenté, es que lo comenté A, detrás de, justo detrás de la cama de corneo hay un hiper que es una viagra No nos dejan explorarlo, tío, no nos dejan explorarlo O sea, igual luego más adelante puedo ir a esa zona y puedo explorarlo por detrás Pero en lo que yo he visto no nos dejan hacerlo, tío Así que no he podido comprar si está la viagra Lo que sí que está es, eh, en vez de, en vez del presidente Sintra Está Palmer, eh, persiguiendo una abejita en el home game Vamos a continuar la partida Capítulo 11, malos presagios, cementerio 3, almacén de vagones, justo después de... Ahí está, justo salimos del combate, bastante debilitados y demás Aquí estaba la arena del boss Y ahí está la placa del sector 7 Hay explosiones, hay disparos, hay combate aquí Parece que alguien arriba del todo no para de disparar Y por abajo hay un montón de explosiones y demás Para que no se vea la pantalla en rojo Seguro que hay por aquí algún banco o algo para curarme Pero para que no se vea en rojo que molesta mucho Para los que sepan lo que pasa en el original Esta parte es muy importante Yo, que no sé lo que pasa en el remake No creo que lo hayan cambiado mucho Pero vamos a ver, vamos a ver De hecho, como ya ha pasado, esto lo puedo decir En esta parte del original no vas con Aeris Vas solo con Tifa Así que de momento ese ya es un cambio sustancial Aparte de que este boss no existía en el original Como siempre, voy diciendo las cosas que cambian Con respecto al original solo cuando hayan pasado Para así no hacer ningún spoiler Vale, vamos a ir echando un ojo Porque todo esto es nuevo para mí Parece que tenemos que continuar por aquí por la derecha Pero... Vale, no hay nada por aquí por la izquierda Así que vamos a ver Que ahí están llegando raro raro con el helicóptero Se están dando bien de hostias en la placa Esperemos llegar a tiempo porque... O sea, el cementerio embrujado, trofeo ganado Y parece que vamos a pasar de capítulo Como digo, para los que... O sea, no voy a dar ninguna información de lo original Que no haya pasado, pero... Sería demasiado descabellado Reventar la placa entera Simplemente para aplastar a avalancha Matarían a un montón de gente Tiene que pasar algo para salvar a todo el mundo Porque si no, sería como demasiado raro Aparte, si hay combates Porque ya está o la gente de avalancha O la gente del pueblo defendiéndolo Que ahí lo estamos viendo justo Arriba la resistencia, se llama el capítulo 12 Así que vamos a tener que defender la placa Antes de que la destruyan completamente Y no parecen muy inteligentes Porque eso de pelear sin cobertura Ahí está avalancha Ahí está Barrett y está Jesse también Me gustaría que estuviera Tyrex por aquí Porque seguro que le interesa Sobre todo porque está Jesse ahí Y había una cena pendiente Que él tenía mucha ganar de verla Sinra no negocia con terroristas Si cumplen con lo que quieren hacer Los terroristas son Sinra, pero bueno Vaya aviso cuando ya están disparando a matar Pero bueno Tifa con las gemas del infinito Ah, mola un montón el guante, tío Además que las tendría justo ahí colocadas Tenía que haber equipado una materia azul Para que fuera amarilla rosa azul Una de cada color Bueno, sí está muertísimo Uh, ya sé quién es ese Creía que era un NPC random Pero sé quién es Es un NPC random Pero sé quién es Un NPC Se me ha entendido Da igual A lo que me refiero es que pasa exactamente igual en el original Vale, no vamos a ir rápido Porque yo voy a explorar todo Pero O sea, no lo voy a rolear Vale, de hecho no me dejan pasar por aquí Así que sí que vamos a ir rápido Ese no es, ¿no? El que se... Ah, no No, es verdad Tienes razón tú El que... El que es Es otro Es otro Vale, sí, sí, sí Muy bien visto Solo con decirme eso me has hecho recordar Hostia Pero... Ahora estoy tosad Ahora estoy... Oh, estoy tosad ahora Efe Ah... Uf Vale, va... Oh, what the fuck Ah, vale Dale ahí, bien fuerte Sí, sí, hostias Ok Señores X Ok Se viene a combate entonces Esto no es quito una mierda Pero creo recordar que Le subía la barra de cadena Bastante rápido Así que vamos a atacar con Tifa Todo el rato A cualquiera de ellas que esté Joder, a uno que esté Aquí, a este Por ejemplo No, de hecho Este es vulnerable Este no recibe daño Daño disminuido Se ha debilitado la defensa de Eko Abisal Vale, entonces hay que pegar al morado Es que no es este, pero bueno Era justo este de aquí Vamos a ver si le podemos llenar la barra de fatiga Oh, que hijo de puta Vale, tormenta del destino Tenemos que liberar a Tifa La puta Barra en medio, tío Ahí está Tifa es librada Voy a pelear con Tifa todo el rato Porque es que es la mejor O sea A Eris en cuanto a ataque, distancia y demás Y apoyo es la mejor Y luego Tifa en combate cuerpo a cuerpo Es la más rápida La que más mete O sea Es la hostia Tifa Vale, vamos a pegarle a cualquiera De los que estén por aquí abajo Que de hecho Solo está el morado Para pegarle Vale, toca Toca pegar con a Eris Vamos a hacer Campo mágico Campo mágico Y vamos a rellenar BTC para Benedicto Fulminante Pilla daño reducido todo el rato Pero Le voy a meter ahora un Creo que le quité el electro más Creo que le quité el electro más Vamos a ver si No Lo tiene todavía Vamos a meter el electro más Con campo mágico No le quito prácticamente nada Pero bueno Vale, vamos a liberarla Audacia Por dos Vale, y ahora Hay otros objetivos Así que vamos a pegarle a Ahí está Vale, ahora aquí En el campo mágico Habilidad Benedicto Fulminante Aprovechando que está quieto Se lo va a comer entero Mete muchísimo El Benedicto Fulminante Gasta dos BBTC Pero mete muchísimo Está rotísimo El Benedicto Y el eco avisado Ya está prácticamente Con la fatiga a tope Así que voy a cargar Otro Otro Benedicto De estos chungos Vale, vamos a pegarle Al eco F Vas a crear otro Verdicto chungo Y para cuando eso Cuando esté En modo fatiga Les reviento Con esa mierda Vamos a pegar Tantiza que es más rápido Mete muchísimo Ahí está Vale, voy a matar Al eco F Antes de pegarle A la bisal 1027 Con el taconazo Es que mete muchísimo Otro taconazo Y al pozo Vale, y ahora Fatiga casi a tope Vamos al campo mágico El eco Hostia El eco no está muerto De hecho se acaba de ir A tomar por culo Fatiga a tope Pronto Empieza con ahí Y termina con ¿What? Hola Peris En este chat Hay alguien que me debe dinero ¿Quién te debe dinero? Empieza con ahí Y termina con ¿What? No entiendo esa mierda Pero si alguien te debe dinero Seguramente no sea yo Así que te lo cobras En otro sitio Vale, vamos a tirar Un veredicto fulminante Mete muchísimo El veredicto fulminante Es que mete demasiado Esto Yo creo que te has confundido Heart Eh, seguro Seguramente Porque no me suena tu nombre De nada Así que te tienes que haber Confundido de la hostia O eso o de la hostia Vale Hay algún otro eco Por aquí Vamos a Vamos a curar a Se me olvida Que quité las La materia de curación En Klaus Así que ahora solo puedo curar A Eris De este grupo Vamos a meter Hechizo Revitalia En Tifa Vamos a meter un buen Revitalia Y vamos a ver Si puedo Cargarle al eco Avisal La barra de fatiga Otra vez Vale Vamos a seguir dándole Al hijo de puta Este Y voy a mirar No hay ningún eco Avisal más Así que Me va a tirar Cometa En serio Voy a curar A Tifa Pos y a casa Voy a curar A Tifa Pos y a casa Me va a tirar Cometa Si me ha tirado Cometa Yo no lo he visto Si me ha tirado Cometa No lo he visto Ah no Es de los videos Ah vale Vale Ah vale Ya lo entiendo Entonces no No pasa ni media Entonces es cosa vuestra Entonces es cosa vuestra Digo Hostia Digo Yo que se Digo Yo no he hecho nada A mi no me digáis Digo Si hay mal rollo Por ahí Yo creía que había Algún tipo de mal rollo Por ahí En plan Y digo Eh a mi no me lo traigáis A mi chat Eh a mi no me jodas A ver a ver Si lo es Me costa Es un vivir mío Ok 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 Yo creía que era Algo como serio Y demás Y digo Eh yo soy un puto Borde de mierda Si me la queréis liar Eh a mi no me jodáis Pero bueno Ya está claro Así que no No pasa ni media Me ha tirado un agujero Negro Vale vamos a De hecho le voy a Meter un verete Fulminante Tengo la BTC cargada Con todos Pero como no Me renta más Que tirar habilidades De hecho no hay No hay campo mágico Así que vamos a Ponerlo Como no Como le hago Daño reducido Con todo Me da un poco igual Tirar Usar la BTC Porque no iba a hacer Daño de toda forma Pero Vamos a hacer Audacia Creo que desde aquí Le pego Vale le quito 255 No está mal A pesar del daño Reducido Vamos a Vamos a gastar BTC El taconozo Tan arriba Si que no le voy a dar No creo que le dé No No le da El taconozo Si que no le da Igualmente Estoy subiendo Bastante la barra De fatiga Así que Vamos a hacer Técnica secretaria Para mejorar Los autoataques Y vamos a seguir peleando Creo que está altísimo Gente No se si se me oye Pero el juego está altísimo Ahora con todos los efectos De sonido Vale con Aeris Vamos a volver al campo Mágico Vamos a tirar Otro veredicto A ver si le puedo Llenar la barra De fatiga Rápidamente De hecho Recibe mucho más daño Mágico que daño Físico Por lo que estoy viendo Aunque En ambos este El daño reducido Está recibiendo Mucho más daño De Aeris Que de De los autoataques De los demás Así que Veredicto Fluminante Y mientras vamos a pegar Con Tifa Un poquito más Bueno ha fallado Eso muy fuerte Se ha movido un poquito A la derecha Y ha fallado el todo Así que nada Vamos a rellenar La barra de fatiga Con Tifa Y de hecho Como está a punto Voy a rellenar La de Aeris Y cuando esté Con fatiga Le meto otro Veredicto Fluminante Que estará quieto Y lo matamos Y lo matamos Ya directamente Vamos a volver Aquí al campo Mágico A ver Se debe estar Cargando La arsa Lo mismo Yo es que Digo Buah Aquí me la están Lleando Me están haciendo Una mafia Que flipas Aquí Están Con Con las deudas Todas super chungas Digo Yo no le debo Nada a nadie A mi no me jodáis A mi no me jodáis Digo Casi me la había Por aquí Digo Si me estás Trolleando Este no es El chart Indicado Para Trollearme Que estoy Todo borde Ahí Vale Vamos a Le hemos dejado Vulnerable Vamos a meter Un Un Veredicto Fulminante Y se va a morir Se va a ir al pozo Pero en 0,5 ¿Cómo mete? ¿Cómo mete a Aeris? ¿Cómo mete? Enemigo vencido Vamos a ver Que pasa ahora Vale Parece que suben Arriba de la placa Y Aeris Siempre han perseguido a Aeris Los fantasmas estos y demás Aeris tiene algo que decir Porque también veía Los fantasmas En el cementerio Pero bueno A perseguirte al Pilar Es la misión Yo quería mirar alrededor Por si acaso hay algún objetivo Pero bueno Nos vamos a apresurar al Pilar Vamos a hacerlo Medio releando Porque esta parte es importante Vamos a ver A ver si nos da tiempo A salvar el Pilar O bien Sinra consigue Cumplir su objetivo Bastante genocida Por otra parte Pero bueno No creo que en el juego Vayan a A permitir que esto pase ¿No? Tenemos que Que llegar a tiempo Si o si El sabe que tengo ¿Qué cojones? What the fuck Me había rayado Que flipa por un momento Digo Hostia Ahí está Barrett Ahí arriba el todo No se lo cree ni él Que todos los disparos Se hayan dado en la parandilla No se lo cree ni él O sea Vale Hostia no ¿Qué pasa con él? Hostia se ha metido ¿Todo bien? ¿Qué pasa con él? Si Para que se pregunte Esto es de lo que hablábamos Garreky y yo antes No hay que ir Viggy, por favor, y si es un hombre que te ha de más que ayer. Ese es suficientemente y me ha de magrillo. No lo ha de mejor saber. Vix, que se desVerde a mi, no enfermeras tanto. Viggy, Bios. ¿Van a pervertirme al campo? Ya, los he nacido. ¡No, no! Vix! ¡HHHH! ¿Te han suavizado mucho la caída? Sí, te han suavizado bastante. En el original se cae desde arriba de la placa sin amortiguar la caída para nada. Lo veo lógico por otra parte, porque en el original hablas con él, está jodido en el suelo. Mira, ahí está todo herido, le han disparado también. Aquí, caer desde tan alto tendría que hacerse mierda contra el suelo, así que lo entiendo, que lo hayan hecho así, lo entiendo bastante. Veo que juegas Sekiro, ¿qué opinas del juego? Me gusta bastante, sobre todo porque es un soplo de aire fresco con respecto a la saga Zeus, a los juegos de From Software y demás. Me gusta bastante la mecánica del juego, aunque todavía me falta mucho. Vamos a subir porque hemos visto como cae a Wedge y tenemos que ayudar a Vix, que está herido. Vamos a ir subiendo y vamos a tratar de ayudar a la gente de la avalancha, a tratar de ayudar a la gente del sector 7, a defender el pilar. Así que vamos para arriba y creo que Tifa y Aeris se han quedado... Vale, vamos a pelear solo con Cloud. Tifa y Aeris se han quedado con Wedge, así que vamos a darle una materia de curación. Vamos a subir y vamos a ver si podemos ayudar a Vix, que está en problemas ahí. Aquí ibas con Tifa, sí. Esto también es diferente al original. En esta parte ibas con Tifa y en la parte anterior a esto no ibas con Aeris. Así que todo esto ha cambiado. Vale, vamos a ver porque tenemos aquí torretitas de defensa y centinelas, así que vamos a acabar con todos. Tengo que hacer espiral sesgadora aquí, para acabar con todos. Espiral sesgadora. Y todos prácticamente muertos. Voy a cargar otra vez y voy a hacer otra espiral sesgadora. Ahí está. Uno, dos y tres. Todos muertos. Aquí, cuando sean tres enemigos más o menos débiles como estos, espiral sesgadora todo el rato y... Pegas bastante en área. Vale, recuperamos PM, todo bien. Vas a seguir subiendo porque Vix estaba en problemas. Estaba en problemas, vamos a tratar de salvarlo y a ver si llegamos a por Barret también. Vale, más enemigos. Y estos son de los que hay que hacerle sparring. Hostia, voy a matar primero al del lanza ya, al granadero. Oh, que me muero tú, que me muero. What? No, no me estaba dando cuenta de mi vida. No me estaba dando cuenta de mi vida. ¿Qué cojones? No sé cuánto me habrán quitado la granada, pero... Vale, el granadero está... What the fuck? El granadero está muerto. Vamos a meternos un Revitalia. Y a estos hay que hacerles sparring, pero... No están por... Vale, no, están atacando a distancia, que le follen. Pero cuando yo espero a su ataque... Ahí está, por fin sale el parry, joder. Es que... Se hacen derrogar para... Para atacarme, eh. Por eso no estaba saliendo el puto parry. Y ahora le hago el parry, por fin, porque este hijo de puta no ataca nada más que cuando lo quiere el cabrón. Manquísimo, eh. A ver... Había leído, en vez de... Está bastante bueno, estás bastante bueno. Y iba a decir... Gracias, hombre, gracias. Se... Había leído por un momento, estás bastante bueno. Digo, bueno, gracias, eh. No sé, me lo había creído y todo. Vamos a... De hecho, me voy a tener una poción. Porque... Me han quedado ahí como un cabrón y estaba bastante jodido. Vamos a abrir el... El puto cofre. Los orbes gravitatorios. Esto me puede venir bien. Y tenemos... Enemigos en algún... Oh, torretillas por ahí, por fuera. Pero... A estos no los puedo... Vale. Si se acerca la barandilla, sí que puedo pegarme contra ellos. Audacia. Justo no le doy. Ah... Creo que a Cloud le quité todas las magias a distancia. Le... Tengo que poner alguna, porque... Vale, enemigos a los que no pueda dar con autoataque... Voy jodido. Ah... Me ha paralizado, estoy muerto. No sé por qué estoy peleando tan mal ahora. Vamos a tirarnos un Revitalia. Yo creo. ¿Qué cojones? Aquí hay Revitalia. Y qué enemigos más coñazo. Ahí está, vulnerable. Vamos a ver si puedo matar a los dos de un golpe. A los dos de un golpe, eso es. Doble Audacia. Ambos muertos. Y vamos a ver si puedo subir por aquí. De hecho, como el Revitalia ya no lo está haciendo, ¿verdad? Voy a tener una... Una poción normal. Y vamos a seguir subiendo a ver si puedo... Ayudar a Vix. Otra vez los fantasmas. Y me dejan pasar. Vix está... Está súper jodido. Tengo la garganta ya muerta, tío. No jodas, está... Está muy jodido. No, no, no. No, no. Vix... Siguiente. Sigue. Seguid. 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 ¡Ay! Hey, beso. Hoy está un gramo. Cuidado, Cloud. Vete a que me entiendas. Vete a que me diga. Gracias. De verdad, me hagas una fuerza del corazón. Y esto llega a Efe. ¡Oh! Creía que ya, hostias. El fue profesor allí. Nos dijeron que él fue profesor allí. Nos dijeron que él fue profesor allí. Buena respuesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Claro! ¡Hasta la vida de la星! ¡Hasta la próxima! Tenemos que cobrarnos una vendetta por aquí, ¿no? Tenemos que cobrarnos una vendetta por aquí. Giga puto F. Sí, ahora sí. Vale, pues ahora tengo ganas de matar. Así que es justo lo que vamos a hacer. Vamos a ir subiendo. Y parece que después de esta escala... Uff. Parece que tenemos que darnos prisa por aquí. ¡Gracias!